No hay faltantes en los efectores públicos básicamente para vacunas para grupos de riesgo. Lo que sí sabemos es que hay algunos faltantes en las farmacias, pero esto está relacionado con la población que es excepcional para vacunar, que serían aquellas personas que tienen ganas de vacunarse o están preocupadas por vacunarse, pero que no son personas de riesgo. El resto, toda la población de riesgo, tiene garantizada la vacuna en los efectores públicos. O sea que aquella persona que va a un efector público, hay vacuna. Sí, pero vamos a marcar, las únicas personas que van a ser vacunadas en los efectores públicos son las personas que tienen indicación de vacunarse. Pedimos por favor a las personas sanas que no concurran los efectores públicos a vacunarse en un tema solidario porque la vacuna está destinada exclusivamente a lo largo de todo el país en el programa nacional a los grupos de riesgo.